Si te quieres divertir y no parar de reír, mira este gameplay Yo lo sé, vive una vez De algo tienes que morir, deja que muera por ti, aunque solo una vez Yo lo sé, vive una vez Atiende, atiende como suena Oh, que bien entraba esto, madre mía, parece droja Hola, que tal, bienvenidos a un nuevo Yolo Gameplay Old School o Retro, como lo queráis llamar Esta vez a petición de Jorge Sancho Crespo Que es un seguidor que en Youtube nos pidió que hiciéramos Yolo Gameplays de Sonics Sonics así, a lo loco, eh, en general Así que he dicho, ponte el primero Y así hacemos un Remember, vamos a ello Míralo, míralo, ves, ya te dice, Pazos, no vas bien Pazos, no vas bien por ahí Vamos, pero entra en el recupero, hijo mío Pero entra, hazme caso, cuando te hablo ¿Qué pasa si le dejas decirte que no? Ahora Decía que no, que no, que no me quiere dejar jugar Green Hill Zone, ahí estamos, sin intro y sin nada Míralo, el ericillo Esto, os voy a decir una cosa, opinión personal Este juego moló mucho en su día porque, coño, llevabas un erizo Y el juego era muy rápido Pero el control de este bicho Es lo peor Es que es horroroso ¡Uy, bo! Lo que he descubierto aquí ¡Ata, Johnny! Venga, chico ¡Aaah! Es que va donde le da la gana Ahí está, ahí está Sí me han gustado estas palmeras así como Hechas con papel Con papel maché Mi dinero Danme mi dinero Igualmente, dinero que son aros No lo veo útil Porque luego eso, lo llevas en el bolsillo Y se te, se te enreda con las llaves O sea, eso que a veces sacas el llavero Y dices, ¿cómo coño se ha metido la llave del buzón Dentro de la llave del piso? Y uno, si no puede Físicamente Pues esto pasaría constantemente ¡Aaah! Constantemente con, con monedas agujereadas Sí me ha parecido maravilloso también Como Robotnik es capaz de meter Animales diminutos Crías Dentro de robots malvados ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? Coño ¿A quién se le ocurre poner un conejo Una cría de conejo Dentro de una avispa robotizada? ¡Aaah! Muy bien, muy bien Voy muy bien Mira que paisajazo Yo era más de Mario Era más de Mario Esto se está mamado ¡No! Me he dejado la buena Coño, eso por lo menos valía 6 reales Yo era más de Mario de toda la vida Sí, siempre he sido más de Nintendo Hasta cierto día Y ahora he vuelto Vuelvo a ser un relativo believer Greenfield Zone 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la pantalla? Es que, vamos No lo veíais ni venir esto Estaba ese ahí asediento Ya verás tú Este, en cualquier momento Lo pilla un cangrejo Pues no Sigo aquí ¿Eh? Sigo aquí Matando Animales ¿Por qué lo hacía esto Robondica? En serio Podía construir Coño, hace un Tío, sube Podía hacer un Tiranosaurio Rex Y esto hubiera acabado Hace muchísimo tiempo Pero no Hace Salmones Avizpas ¡Ay! No llego Venga, hijo mío Que tú eres rápido Hace cangrejos No sé No No lo veo No veo Cómo pretende Dominar el mundo Uy Aprovecha Aprovecha la invulnerabilidad Nene Es tu momento Es tu día Corre ahí Camaleones Bueno, jamaleones Aún se puede esconder Pero Es que de verdad Que no lo veo Me cago en la leche Me vuelto a dejar los reales Mira que contento está Pues nada Oye, pues nos lo pasamos Venga va Vamos a pasarnos el Sonic Cualquiera Cualquiera diría Venga Pa'lante Tosta Shasta fed ya A ver ¿Tú qué quieres de mí? No ¡No! ¡Y mi dinero! ¡Y mi puto dinero! Si te quieres divertir Y no parar de reír Mira este gameplay Yo lo sé Vive una vez De algo tienes que morir Deja que muera por ti Aunque solo una vez Yo lo sé Vive una vez ¡Viva!